Ná, sacó, tu huemba ya no vale nada Del cuento no se puede ver en esta linda guanico Ná, sacó, tu huemba ya no vale nada Del cuento no se puede ver en esta linda guanico Ná, sacó, tu huemba ya no vale nada Del cuento no se puede ver en esta linda guanico Ay, yeri bo, acué, acué, yeri bo, acué, ponme a bailar Yeri bo, acué, 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 acué Monzón, hueri bo, acué, acué, hueribó Yeri bo, acué, 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 acué Ay, yeri bo, acué, acué Ay, yeri bo, acué, acué Yeri bo, acué, acué Ay, yeri bo, acué, acué Yeri bo, acué, ay, ponga a bailar Yeri bo, acué, acué Ay, Lol, hueribó, acué, acué Huega, huega, huega Yeri bo, acué Cambio, acué, acué Yeri bo, acué Azó, hueribó, acué, acué Cambio, acué, acué No llego, se lleva ya no va nada Yeri bo, acué, acué Azó, hueribó, acué, acué Música Música ¡Huega, whera! Música ¡Suscríbete!